Perspectiva bonaerense hace un alto en esto de correr tras la información, buscando en el desierto un oasis. Y lo encontré en un escritor de San Fernando que ha lanzado un exquisito libro que forma parte de un tríptico. El amo del fuego es su título y su autor, el escribano Francisco Vázquez. Describe con sumo talento escenas del delta con historias entremezcladas con coloridos paisajes. Y ya que hablamos de un tríptico, esta nota la volcaremos también en tres salidas para que nos conozcan a fondo a Francisco Vázquez. La nota. Y en este mundo convulsionado en el que hay una guerra aparente o que muchos la promueven y otros piden la paz, llegar a escribir, a estar en este espacio de un país que de esto nunca quiso saber nada y cuando quiso le fue mal realmente. Digo, encontrarse con, atesorar un espacio de este país en el que, como bien marca usted en alguno de los escritos, es un espacio del mundo en definitiva este delta, ¿no? A esto me refiero. Y me pregunto y le pregunto a Francisco Vázquez, el escritor, que a la vez escribano me va a dar fe de lo que vaya a decir, ¿cierto? Y de esto, Francisco, quería saber cómo llega al escritor Francisco Vázquez, cómo llega, anotando datos o de pronto concentrándose fijamente en un tema y desarrollándolo. Bueno, la literatura, en este momento del mundo en general, es una literatura urbana. Usted vea lo que, ojo, al hablar de literatura no hablo solamente del envase tradicional, que es el libro. Pero también el libro tuvo ya una competencia muy grande en el cine, muy grande, y una enorme ya descomunal en la televisión. Pero son también envases de literatura, son también vehículos de literatura, porque detrás de toda cinta cinematográfica o toda serie televisiva hay un libro. Es decir, un escritor, es decir, una pluma. Todo eso es literatura. Y hago notar que es una literatura en general urbana. Es una literatura que transita sobre cemento armado y que hiede a escape de automotores. No está mal, porque el escritor escribe de lo que conoce. Él nace ahí en esos enormes conglomerados, como puede ser Buenos Aires, Nueva York, Londres, etcétera, etcétera. Y hablar de lo que uno conoce es lógico. Pero, por ejemplo, en la Argentina tenemos que tener presente que además de este ridículo masacote poblacional que es el Gran Buenos Aires, cada día más acrecentado, tenemos enormes montañas, la cordillera de los Andes, donde transitan baqueanos, mineros, grandes llanuras, donde hay todavía el gaucho moderno, el paisano, que a veces no andará a lo mejor a caballo, pero puede andar en 4x4, pero que son los que hacen el trabajo del campo. Los ingenios azucareros, tabacaleros, yerbateros, donde se vive una vida muy particular. Estos grandes ríos saqueados en su fauna y tícola por las empresas que comercializan la pesca, no por el que va con la caña, no, 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 ese no, que muchas veces incluso devuelve al río lo que pescó. Los otros, contra lo cual tenemos que reaccionar nosotros, los periodistas, todos. Todo eso es un mundo que existe además del gran masacote poblacional del Gran Buenos Aires, y el masacote poblacional del Gran Buenos Aires no viviría sin todo eso, que le manda la carne, que le manda el trigo, de lo cual comemos, nos vestimos, etc. Entonces, no acordarse de eso otro que tenemos es muy injusto. Yo he nacido acá en San Fernando, no en esta casa, sino acá cerca, a dos cuadras del canal de San Fernando, en un lugar donde antaño era el sitio, Constitución al 200, el sitio forzoso donde el isleño desembarcaba, no en Tigre como ahora, sino en San Fernando, que era el puerto activo, y el muy tímido del isleño iba a hacer sus compritas por ahí, se atendía con el médico, mi papá, por ejemplo, el médico que estaba ahí, se atendía con el dentista al frente, a Liberti, hacía sus cosas ahí. Con los años, falleció mi padre, y en el mismo lugar yo puse mi escribanía, y ahí venían a la escribanía, es decir, entre mi padre y yo hemos atendido a medio delta del Paraná, y teníamos el dique de Carena, a dos cuadras, que en una época fue el único dique de Carena, importante, tan pintoresco todo eso, inolvidable, tan activo. Entonces, yo he nacido en un lugar que me ha relacionado con todo eso, más todas las veces que he ido al delta remando, de paseo, y lo sigo haciendo a veces ahora también. Todo eso me ha llevado a interesarme. En la Argentina es único el delta, no hay otro en la Argentina, ese bellísimo delta. Hay deltas en el mundo, el del Mekong, el del Mississippi, el delta del Nilo, que no sé cómo serán. Este es muy bello, es un delta muy ameno, muy bello, también muy duro y muy hostil a veces con sus pobladores, ¿no? Cuando hay crecientes, esas heladas fuera de temporada, que son tan dañinas para las plantas, porque la helada en temporada se la aguanta, pero cuando ya la planta se descuidó, empezó a brotar y le cae la helada, esas son terribles. Claro, y en esto que está marcando muy bien, yo digo, allí me desarrolló todo un paisaje que me demuestra por qué Francisco Vázquez escribe. Vení, volá, vení, la, 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 la... ¡Gracias!